Dámelo y no me los da, digo ponlos tú, después me los quiere dar Nos quedamos bien Le digo una cosa y dice que a mí no me pasaba Y es así, me los da, yo no me los da, me los daba Cuando yo me metí un madrazo en la pierna Y luego en la academia me metí un madrazo que casi me tira el micrófono Me va a dar como dos veces Como dos veces me iba a dar Esa estaría bonita Se la quemaste No manches este agujero ¿Por qué te pasó eso? Me resbalé en el piso pero me acuerdo Yo la grande compadre Cabrón, tú tienes la finche caperola de Eterno A ver, es que es A ver, lo échalo, 5X No, no te estás diciendo Quiero un tolaco, hay otra vez No me gustan las alas grandes, a mí no me quedan las alas grandes Compadre, entre más X es mejor o entre menos X es mejor No, entre más X es mejor No, te voy a un cabrón y le dices, eres un pinche X Imagínate, eres 150, tú eres puro cabrón Se departe de tu madre No me desapareces de la parte de la que es ¿Qué borra de su mano? No, me sabes que chingas hace Oh, que sería la preciosa Déjame hacerte triste ¿Qué va a hacerte triste? ¿Qué te va? Me escurena todo lo que se sienta ¡Ay, Quíctor! Desde el escapo y hasta el... ¿Por qué no? Te lo van a trunar así, eh Ahí estaba tu novia, no era una de lentes ¿O no? ¿Cuál es? ¿La toma de adelante? Sí ¿Es una actriz, güey? No, ¿en la segunda fila? Sí, es una actriz No, 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 no Adiós Adiós No, 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 no Acá, por el medio Otra vez De lentes, güerita ¿Es una actriz? Sí Sí Adiós 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 No De lentes, ¿por qué? ¿Elote podrías? ¡Ay, óyeme! Ah, de Bezabela De zanahoria Y ella también naranja Aparte me gusta tu color clarito ¿Cómo te haces? Amarillo 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 Soy color amarillo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Ay! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, Jair? ¿Negra? ¿Cuál es el que estás desquizando? La 10. ¿Qué dijo, Jair? La academia. Un peloteno. ¿Quién lo pudo tomar? Mi color vainilla. ¡Ay, no! El sabor vainilla. Con betabel. ¡Hijo! Y con una franquita así de caminón. ¡Ay! Preciosa, no se recolor de tus labios. ¿Qué? ¡Víctor, no seas pelado! ¿Qué estás diciendo, eh? ¿Qué? ¿Qué andas diciendo? ¿Quieres que te diga? No. ¡Ah, sí! ¡Le desgarras! ¡No! No, que no me diga. Aparte eres de un coque. No soy coqueta. No soy coqueta. ¡Ah! Cuando sube la mujer. Andaba matándola. Que me ha... Estábamos abajo, güey. Pero estoy más allá. Y la suena me caca. Mi onda. Todo el día me anduve cayendo. O sea, bueno, yo estaba en el concierto. ¿Qué? 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 Y me resbalo a la chingada y como barrera de béisbol así, güey. Y yo así, güey. Sí, yo también así. O sea, en el encierre, compadre. Y las rodillas, güey. Entre los dos putos me van a volver loco. O me habla uno también. Y después... Con las rodillas, güey, me llevo a Miriam. Sí, yo pensé. Yo dije, ya me... No, compadre. Yo en la foto agarro a Miriam. Yo estoy atrás de ella cantando en el encierre de la cadena. La cadena. Así para atrapar el micrófono aquí. O sea, me lo botó. Sí, me lo botó. Así. Y yo acá. Y luego me dice, Miguel. Ay, me pegaste, que no sé qué yo. No lo sentí ni en cuenta. No, pero o sea... No, mami, yo me andaba cayendo sola. Es insignificante, te dije. O sea, yo me andaba cayendo sola. Yo como... ¿Por qué haces eso? ¿Qué? ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces eso, eh? Es como que quisiera entrar en tu... No déjame hablar. Cállate la boca, eh. Porque quieres que me caiga. Bueno, cállate la boca. ¿Por qué hablo con algún otro instrumento, por favor? Oye, oye. ¿Entra tú a la defensiva? Ay, chinga, pues ni que fuera un bolche. Por eso sea. Ay, cuela. Yo no salgo aquí. Un besito, miren. Sí, me puedo defender sola. Oye, esta madre está manchando todo. Oye, como... ¿Eh? ¿Cómo que se está manchando? Estos garrones no traen ni tus... Pero quién no manchó... Oye, la chinga. Ah, que sí, me puedo defender sola. Por eso, dile... Ah, sí. Oye, no brincan en mis betas. Uy, que tiene el garrapato y aparte el petero. Tú lo serás. Tú tienes el garrapato. No quisieras pegarte. Ay. Oye la rulita, oye. ¿Cuál es la música o película, oye? ¿Qué me necesitas? De mi música, mi mejor canción. Es algo que... No, mames, mi güey, tú estás cabrón. No manches, le subí la pata. En banda ese pedo se ha de sonar, güey. Lo mismo por mí. Sí, que sin mí. No, yo le subí la pata. Y yo le subí la pata y sentí así como que de repente se iba a voltear en mi boca. ¿No te sabes qué sé? Dije, no, hombre, el día donde me hagas algo ahorita te ahorro aquí con la pata. No, no, con la pata. No, la que sí es impresionante es la otra, la bombilla. No, hombre, la grandota. Hazme cuenta que la tení aquí y de repente su cabeza la pasó por aquí. De la punta de la cabeza y yo... No manches. O sea... No, no, mames. Se la quita pura chingada, güey. Sí. Así, así se los traen, güey. Qué bueno que platican. La verdad, si en medio la pinche, haz de cuenta que trae escartil, no sé, puro puto músculo, güey. Sí, güey. La pinche madre va caminando así y se siente la tensión. Me dijo esta, ¿cómo se llama la güera? Que le dan de comer, les dan de comer, les dan de comer este... No, hombre. ¿Qué haces? ¿Cuál es el pinche? Conejos. ¿Le dan de comer conejos? Conejos y gatos. Sí. Qué madre es un esfuerzo. La grandota, la que traen 30 kilos y se mata a una persona. ¿30 kilos? A la de 20 también, güey, no manches. Sí, a la de 20 todavía no. La de 20 todavía te la quitas, güey. Le agarras, le aprietas la cabeza y te la quitas. La otra vez no, güey. Y aunque le aprietas la cabeza, necesitas murchar la cabeza. Pues ya aprieta más. ¿Qué tal, madre mía? Qué cabezón así, güey. Se sienten, güey, se sienten amenazadas y se hacen bola, güey. Y se aprietan, o sea, te agarren. ¿Sabes qué me dijo la señora? Qué bueno que dicen hasta... Las víboras esas, en fin, sí, no, 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 o sea, no son inteligentes. No se acostumbran a la gente, simplemente que como los que están malentanos están acostumbrados a estar siempre agarrando, a que las estés agarrando, pero que también no aguantan los movimientos bruscos. O sea, si tú te pones así... Pero eso era lo que me daba miedo a mí. Ah, pues el vato, ¿no viste? Puedes bailar cuando va, antes de que se la pusieran a Dorena y a... Sí. Pero tú no puedes.